¿Sabías que? La extinción masiva del período de Bónico, afectó más a los mares que a los continentes, sucedió hace unos 364 millones de años, durante la edad frasniense y fameniense, según hipótesis las causas, pudieron ser vulcanismos, un enfriamiento global, o calentamiento global, pero la más acertada es un enfriamiento global, debido a que aparecen nuevos depósitos glaciales en Conguana, y de la caída de un meteorito, ya que se han encontrado varios posibles lugares de colisión, comenzando la extinción masiva del de Bónico, lo cual ocasionó que la mayoría de los peces agnatos desaparecieran de repente, los corales, como los tabulados, rugosos y estromatoporidos, los cuales habían dominado todo el período se extinguieron, y los arrecifes coralinos no volvieron a ser importantes hasta el período triásico, ya que aproximadamente el 83% de las especies se extinguieron, así como el 50% de los géneros, y el 20% de las familias de arrecifes, muchos de los taxones marinos sufrieron una fuerte reducción de su diversidad, desapareciendo grupos de plantónicos como los graptólites acritarcos, amonoideos y peces como los placodermos y los ostracodermos, los dipnoos también se vieron afectados, se extinguieron el 85% de géneros de brachiópodos y amonoideos, además de muchos tipos de gasterópodos y trilobites, La extinción masiva del Devónico es una de las 5 grandes extinciones que se han producido en la historia de la Tierra, como las extinciones masivas del Ordovísico Silúrico, la extinción masiva del Pérmico Triásico, la del Triásico Jurásico y la del Cretásico Terciario, sin embargo varios científicos consideran que las extinciones del Devónico el límite frasniense-fameniense no fueron en realidad extinciones masivas, sino una pérdida de biodiversidad causada por unas tasas de especiación muy bajas.